Se posesionó la nueva personera en el Consejo Municipal de Valledupar en la mañana de este jueves. Esto dijo Dina Zabaleta luego de su posesión. No, con mucha satisfacción, como lo he dicho siempre, dándole gracias a Dios por haberme dado la oportunidad y con la perspectiva y el compromiso de llegar a realizar una personería del municipio de Valledupar enfocada a lo social y a lo preventivo, atendiendo todas las necesidades presentes, no desconocidas en temas de salud, derecho de petición y basuras, muchos aspectos en los cuales la personería del municipio de Valledupar hará acompañamiento a toda la comunidad en general. Doctora Dina, ¿cuáles son sus retos a subir ahora en esta personería? Posicionar a la personería. Una de las cosas que más me preocupa y creo que es de las actuaciones que voy a llevar a cabo es que tengo conocimiento de que las IPS y la sede del hospital Eduardo Arredondo Daza en los diferentes corregimientos del municipio de Valledupar están teniendo falencias con la distribución de los medicamentos. Entonces vamos a hacer mucho énfasis y mucho hincapié porque eso no debe ser así, porque una persona hipertensa no puede esperar 15, 20 días para que le llegue un medicamento al corregimiento o al sitio donde ellos se encuentran residentes.